Lo comentaba antes, la segunda parte, Abde, el Chimi Ávila y ataque prácticamente en manifestación del Betis que ha quitado de medio a la Alaves. Sí, pasamos a verlo en la pizarra, porque lo que ocurre es que en esta segunda parte el dominio del Betis fue desde la posesión muy continuado y el balón en lugar de estar en nuestro campo pasó a estar en terreno de Fekir, en la media punta. En este rectángulo que hemos pintado amarillo, aquí el Alaves tuvo inferioridad numérica porque los movimientos con y sin balón del Betis generaban muchísima superioridad. Cierto es que esto también provocó el paso hacia atrás del Alaves, que defensivamente estuvo francamente bien y el Betis tenía el balón, pero tampoco inquietaba mucho a la portería rival. Llegan los cambios y es lo que comentabas, ¿no, Juan? En tanto Abde como el Chimi lo que provocan es estas zonas de dos contra uno fueron francamente verdiblanca. El Chimi caía en un costado, Abde te daba esa profundidad, te daba también esa amplitud y por aquí llegaron los mejores minutos de un Real Betis balompié que acabó en manifestación, como bien dices tú, porque con la incorporación de Rodri, que ha estado también bien, pidiendo el balón, buscando juego interior, sobre todo lo que permitía al Real Betis balompié es que los laterales, una vez más, nos diesen profundidad. Son automatismos tácticos que el Betis ha plasmado en el terreno de juego. Es cierto que hemos tenido mucha superioridad con balón, hemos disparado 15 veces, 3 entre los 3 palos, hemos recuperado más balón que el rival y sobre todo hemos intentado en los minutos finales llegar por dentro, también por fuera con muchos centros, pero el fútbol va de goles, Juan, y hoy el Betis no ha encajado. Buena noticia en lo defensivo, en coger la confianza, pero tampoco ha marcado. Así que, en definitiva, me parece que esas ocasiones de Fekir, sobre todo, las vamos a recordar, por lo menos, hasta el partido de jueves. ¿No es habitual, Eugenio? Es analista también de fútbol, que un futbolista de la calidad de Fekir tenga ocasiones tan claras como las que ha tenido hoy y no entre ninguna. Hay un factor que también es suerte, un factor que es fortuna, si hubiera que ha hecho paradas también muy importantes, pero no es habitual. Son, como decía Pierre antes, cosas que pasan en el fútbol y hoy no ha estado la fortuna de cara para Fekir. Yo no voy a poner en duda la calidad que tiene Fekir, ni creo que nadie la debe poner, pero bueno, esto pasa muchas veces. Sí, aquí puede haber un poco de varios matices. El primero, las ganas del propio jugador por marcar, que muchas veces tal vez le produzca esa ansiedad a la hora de rematar. Y después también es que lo está jugando prácticamente todo, incluso en la retransmisión comentábamos que se le veía por momentos cansado. Lo que está claro es que Fekir no se borra, que siempre pide el balón, que siempre va a zona de finalización. Ha hecho unos esfuerzos en la primera parte sin balón muy altos y ha tenido el balón en el punto de penalti prácticamente votando. Si le preguntamos a todos los véticos, incluido a nosotros, qué jugador quisiésemos hoy que estuviese en esa situación, todos diríamos Fekir. Es cuestión de tiempo, porque si algo ha demostrado el internacional francés es que tiene una auténtica magia. Y una pregunta que te quería hacer. ¿Qué le va a aportar Víctor Roque, el futbolista que acaba de llegar y que ya entrenará mañana con el equipo, al ataque del Betis? Hemos visto la sociedad con Chimi Ávila, Abde, por la banda izquierda, que hacen una buena sociedad. Pero un delantero nato, que además ha pedido Manuel Pellegrini, va a aportar bastante. ¿Qué le puede aportar Víctor a este equipo? Desde lo individual, sobre todo, la electricidad. Es un futbolista eléctrico, es un futbolista que se descuelga, que se asocia, que tiene gol. Pero sobre todo, ¿qué le aporta una manera de jugar que ya está muy consolidada en el Betis? Ese caos organizado que hemos comentado muchas veces. Es que el Betis llega mucho a portería rival, es que genera muchísimas ocasiones. Lo que le falta es esa eficacia a la hora de finalizar. Pues el brasileño lo que le da es ese toque mágico, esa calidad, esa tranquilidad con balón. Es un futbolista de muy buen uno contra uno, pero que también se asocia, es móvil. Le puede dar lo que estamos necesitando todos ahora mismo, que es un futbolista que en el área decida con tranquilidad y sobre todo con esa calidad que hizo que el Barcelona apostara por él como apostó hace apenas un año. Es un futbolista carísimo en el mercado, que lo traemos nosotros porque él quiere venir. Yo creo que a mí personalmente es lo que más me ha gustado, ese viaje que hizo la Secretaría Técnica para convencer al jugador y que él haya decidido estar aquí, que esté en nuestra casa, que sepa lo que le puede dar el Betis. Porque el Betis cuando te da lo que un jugador como él necesita, este futbolista sabe que va a brillar con nosotros. Sí, señor. Muy de acuerdo con el profesor Botello. Enhorabuena a la Dirección Deportiva de la Antidad, Manu Fajardo, a Álvaro Arrón de Guevara, a todos los que estuvieron, a Joaquín incluso, que estuvo en Barcelona. Porque convencer a un futbolista de este coste, de este valor, una estrella a nivel mundial en Brasil, por el que el Barça invirtió una cantidad importante, convencerlo para que venga a jugar al Betis sin una gran aportación económica, me parece una gestión de chapó y estoy convencido que nos va a hacer disfrutar mucho como delantero. Porque ilusiona, un fichaje de este calibre ilusiona mucho. Sí, estoy seguro de que los Betis...